Hola Pati, buenas tardes, qué gusto saludarle. Buses atravesados, taxis, carros particulares, transporte de carga que ha quedado paralizado. Conductores Unidos han tomado a bien hacer una paralización de transporte y de vehículos privados en la capital de la República, tomando como referencia la bajada de la Cuesta del Chile, el puente principal, cansado de pedirle al alcalde que repare la calle, cansado de reventar los amortiguadores, de arruinar los carros, de recibir esquelas por parte de los policías, han dicho hasta aquí y han apagado los motores. Caballero, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo, compañero Pati, Ariel, un saludo hasta allá de la cabina. Le estamos pidiendo de corazón ahorita, le estamos exigiendo al señor alcalde, al DANA, que por favor nos reparen la carretera del trayecto de la laguna hacia el climatorio, la Cerro Grande, zona 8. Ahorita que yo les estoy pidiendo de por favor, si puede comunicarse ahorita el señor alcalde o un representante que nos dé una solución, ahorita inmediatamente podemos desalojar. De lo contrario, vamos a estar haciendo las medidas fuertes. Motivos porque ya no aguantamos los vehículos, se nos están dañando los amortiguadores, se nos están dañando los terminales, se nos están dañando llantas, ya no soportamos. Otra motivación que le estamos pidiendo también al director de tránsito con los motorizados, motorizados. Ellos no nos pueden dejar permitir a nosotros de que utilicemos la calzada de la carretera para esquivar los baches por el motivo de que ya ellos nos miran que vamos esquivando los baches, ya ellos inmediatamente agarran al talonario, nos hacen las infracciones esquelarias y solo nos saben aplicar el código de la 98. Nosotros somos motoristas, somos representantes de los propietarios. Aquí estamos aquí, Río Abajo Centro, Miller Centro, Cofradía Centro, Cerro Grande Centro y todos los compañeros que estamos aquí, estamos exigiéndole de corazón y estamos pidiéndole al señor alcalde que nos vengan a mejorar esta carretera, que por lo menos, usted dice, señor alcalde, que no hay dinero. Ok, mándenlos a levantar el asfalto que tenemos en la zona 8, el trayecto de la 4 hacia la zona 8, frente a la Zorinera Texaco. Es una calle pesterad. Yo creo que ya está el compañero, amigo Nelson Sorto, puede ir a hacer las tomas. Es una calle inservible. Señor alcalde, le estamos pidiendo aquí, estamos... Llámeme, díganos, miren, está el día, el lunes o mañana, nos van a mandar a reparar la calle, pero le estamos exigiendo, señor alcalde. Amigo, ustedes los taxistas, los transportistas como dirigentes, ¿qué piensan de esta nueva administración de la Corporación Municipal? Lastimosamente, con mucho respeto, se lo voy a decir. Esta administración de la Alcaldía Municipal no ha hecho nada. Ustedes los miramos aquí, todo el pueblo. Podemos ver que todo Tegucigalpa tenemos baches como peor que una carretera de tierra. Señores alcalde, usted dijo el jueves en una entrevista que yo le escuché en este canal con don Eduardo, que le está diciendo a los señores constructores, propietarios de empresas, compañías constructoras, que no empiecen a trabajar, no comete ese error, saque maquinaria, contrate compañías constructoras de los impuestos que pagamos todos los hondureños, así como lo dijo todos los del pueblo, mande a trabajar, ¿para qué tiene esa compañía si de nada le sirve? Porque todo el pueblo se le está tirando a las calles, las carreteras ya no sirven, las calles no sirven. No mande a reparar calles, ustedes son los residenciales donde vive toda la burocracia de todos ustedes. No, también nosotros los pobres pagamos impuestos, los pobres, y también tenemos el derecho a exigir. Y le estamos pidiendo que por favor, ahorita nos den un dato, un informativo positivo. ¿Verdad? Aquí estoy yo representando a todos mis compañeros, pero queremos una solución y una respuesta, así como lo pedimos al señor director de tránsito con los policías, que también paren de estarlos dañando la licencia. Muchas gracias a Saúl, el dirigente transportista Sariel Apati, pueblo hondureño. Aquí nomasito donde estoy parado, mire este bache, un tremendo hoyo hay aquí. Le han tirado algunas piedritas, mire, para poder medio taparlo, este es uno. Aquí hay otro, dos pasos después hay otro, más adelante hay otro, aquí hay otro. Si me pongo a contar los baches, probablemente son las 5 de la tarde y no he terminado. Solo en esta partecita de la cuesta del Chile, mire este, aquí los hipotillos han traído un plástico y están jugando como de lanchita. ¿Por qué? Porque está lleno de agua. Aquí más abajo, más baches. Vea, los transportistas, y voy a finalizar mostrándoles en este momento junto a René y también a Zayda, aquí la parte de la cuesta del Chile, cómo está el enorme caos vehicular. La gente baja caminando, se tiene que venir a pie porque no hay paso. Y aquí están apoyando la protesta también, mire, los conductores, otros que vienen en sus unidades, las han tenido que apagar. Las bolquetas están paralizadas, el transporte privado, el transporte público, hoy se ha paralizado, exigiéndole al alcalde que repare las calles. Hola, buenas tardes, ¿hacia dónde va? Iba a una consulta al Seguro Social. ¿Cuánto tiempo lleva aquí paralizada? Vengo desde la aldea San Matías. ¿Está de acuerdo o le molesta esta toma? Como no nos va a molestar, si a quien dañan es al pueblo, ¿verdad? El gobierno está bien. Muchas gracias, ella va para el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Los motociclistas tienen que regresarse. Amigo, ¿cómo está? Lo veo dando la vuelta, cambio de planes. Sí, hombre, no sabía que había toma ahorita. ¿Para dónde va usted? Para mi trabajo aquí en Plaza América. Oígame, ¿le afectan a usted los baches de toda esta calle? Sí, además la salida de lanchas está, pero bien fea está, la verdad. ¿Pero está de acuerdo o no con la protesta? No sé, ¿de qué es la protesta? ¿Porque reparen la calle? Ah, no, entonces sí está bien, la verdad, porque todas están feas, la verdad. Bien, muchas gracias. En Tegucigalpa hay un enorme caos vehicular viniendo de barrio abajo, subiendo por la cuesta del Chile a la Casandra, hasta llegar al Cerro Grande, porque los transportistas ya no aguantan. Han apagado los motores y paralizado las unidades exigiendo una sola cosa, que se repare la calle, que se repare el bache, porque ya no aguantan más. Y así como esta, casi todas las calles de Tegucigalpa, llenas de baches, desde bulevares hasta intersecciones. Ariel Apati, buenas tardes. Bueno, de buenas no hay que tienen, porque ahí la...